Cuando yo muera Amor de mis amores Lo que te encargo No vayas a olvidar Que hasta mi tumba Me lleves muchas flores Y con tus ojos Me vayas a llorar Y con tus ojos Me vayas a llorar Si se marchitan Las frietas Con tu llanto Para que duje Toda una eternidad Que todos sepan Que nos quisimos tanto Que hasta en mi tumba Mi amor Florecerá Que hasta en mi tumba Mi amor Lo será Ay amor Como estoy sufriendo Cuando tú mueras Por falta Por falta De consuelo Junto a mi tumba Te irán A secultar Para que juntos Para que juntos Nos vayamos Hasta el cielo Y entre las nubes Formar Un nuevo hogar Y entre las nubes Formar Un nuevo hogar sub Sau Donde las nubes Es una vida Fue En mi tumba Muchas Moon Y entre las nubes Y entre las nubes Me llosa Por